Hola a todos, este es mi cuadragésimo tercer video loquendo. En anteriores videos les he mostrado ilustraciones de Tragericterics, hoy les mostraré más. Bueno, aquí tenemos al Paraceraterium, el Paraceratero fue un mamífero que vivió hace aproximadamente 32 millones de años, en lo que hoy es Mongolia, China, Kazajistán, Pakistán y Turquía. Medía 5 metros de altura, 8 metros de longitude y pesaba 15 toneladas. Sus parientes vivientes más cercanos son los rinocerontes actuales. Sin embargo, tenía un cuello largo que le servía para alimentarse de la copa de los árboles. Se cree que al igual que los elefantes, los mamíferos terrestres más grandes del mundo actual, tenía una trompa y orejas grandes. Bueno, este está maravilloso. Luego tenemos al Bradisaurio, el Bradisaurus fue un reptil que vivió hace aproximadamente 262 millones de años en lo que hoy es Sudáfrica. Medía 3 metros de longitud y pesaba 724 kilogramos. Se alimentaba de plantas. Pertenecía a los parareptiles, un grupo sin parientes actuales. Bueno, aquí tenemos al Fosforosaurio. El Fosforosaurio fue un reptil marino que vivió hace aproximadamente 66 millones de años, en lo que hoy es Japón, Angola y Bélgica. Medía 3 metros de longitud, un tamaño inecto para un Mosasaurio. Un estudio realizado en el año 2015 indica que el Fosforosaurio cazaba de noche, cazaba mariscos y también peces similares a los actuales peces linterna. Luego tenemos a un Dimetrodonte. Parece que este artista le encanta el Dimetrodonte, pues este es un jovencito, y además está defecando. Bueno, luego tenemos al Dreadnouctus. El Dreadnouctus fue un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 70 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Medía 26 metros de longitud y pesaba 169 toneladas. El significado Dreadnouctus proviene de Dreadnouct que significa corazón o que no tenía miedo a nada. Lo llamaron así debido a su enorme tamaño. Se alimentaba de la topa de los árboles. Luego tenemos al Trodonte, pero ahora lo llamaremos Estenonicosaurio debido a un estudio científico en el año pasado. Este fue un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 70 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Medía 2 metros de longitud y pesaba 52 kilogramos. Se cree que fue el dinosaurio más listo, debido a que su cerebro tenía el tamaño de un durazno, probablemente era tan inteligente como un ñandú. Se alimentaba de carne, pero ocasionalmente se alimentaba de vegetación. Bueno, aquí tiene un colorido fascinante. Bueno, aquí tenemos al Teranodonte. El Teranodonte fue un reptil volador que vivió hace aproximadamente 85 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. Medía 6 metros de envergadura, desde la punta de un ala hasta la otra y pesaba 30 kilos. Se alimentaba de peces y mariscos. Es uno de los pterosaurios más famosos, pues apareció en muchos libros, revistas, películas y series. Bueno, este está espectacular. Luego tenemos al Paleoloxodonte. El Paleoloxodonte fue un camífero que vivió hace aproximadamente 1.622.772 años, en lo que hoy es Italia, India, Japón y Chile. El más grande fue Paleoloxodon amaticus, midiendo 12 metros de longitud, 5 metros de altura y pesando 22 toneladas. Casi superando al Paraceraterium. Otro que tenemos aquí es Paleoloxodon falconeri, que hería 2 metros de longitud y pesaba 100 kilogramos. Fue el más pequeño de su especie. Luego tenemos al Aeromangasaurus. El Aeromangasaurus fue un reptil marino, que vivió hace aproximadamente 103 millones de años, en lo que hoy es Australia. Bueno, luego tenemos al Brachiosaurio. El Brachiosaurio fue un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 150 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos y Zimbabue. El nombre, Brachiosaurio, significa, Brachio de brazo y saurio de lagarto, lagarto brazo, debido a que sus patas delanteras, eran más largas que las traseras. Medía 15 metros de altura, 20 metros de longitud y pesaba 50 toneladas. Fue uno de los animales más altos, que hayan caminado sobre la tierra. Se alimentaba de la copa de los árboles. Bueno, aquí lo vemos sentado junto a Rika, un personaje del anime conocido como Chunibyo de Mokoi Gastai. Bueno, eso fue todo. Dejen comentarios, suscríbanse y denle de gusta por favor. Adiós, que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!